Muy buenas tardes. Muy buenas amigos de Youtube, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Overwatch de Jugadas Destacadas y hoy os traigo a Pharah, así que os voy a mostrar las 12 jugadas que podéis ir reuniendo con este personaje y espero que os gusten, después del vídeo las comentamos, así que dentro vídeo. ¡Suscríbete! ¡Buenas! ¡Atras! ¡Pero te voy a agarrar la vida! ¡Pero te interrumpido el paso! ¡Suscríbete! Asesinato doble Asesinato doble ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!